En la fila donde hay comida regalada, comida regalada, 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 comida gratis, aquí en el Manhattan. Comida gratis, toda esta fila, toda esta gente comida regalada, comida regalada gratis, comida regalada, así. Todo, todo, toda esta fila, comida regalada, comida regalada, comida regalada, toda esta fila, comida regalada, comida gratis, aquí reportando desde aquí, desde Manhattan, toda esta fila, la comida esa, sándwiches, panes, jugo, toda esta fila, toda esta fila, comida regalada, comida gratis. Aquí grabando así, como dicen bajo de agua, porque aquí todo es regalado, gracias a Dios, comida, ropa, zapatos, aquí en Manhattan, aquí en Nueva York, hay bendiciones. Estoy aquí en un parque, estoy aquí en un parque, comida regalada, comida, comida gratis, aquí, aquí en Nueva York, toda esta fila, comida regalada, comida gratis. Aquí, les estoy mostrando donde la comida regalada, comida gratis, toda esa fila, la mayoría son asiáticos, la mayoría son chinos, que vienen de China, porque en su país hay mucha pobreza, hay mucha miseria, hay mucha calamidad. Comida gratis, comida regalada, viene todo, todo, todo eso, comida gratis, comida regalada, así, toda esa fila aquí en Manhattan, aquí en la ciudad de Nueva York, hay bendiciones, bendiciones, muchas bendiciones. Hay muchas bendiciones, aquí todo gratis, gracias a Dios. Y ahí están las comidas, las bolsas de comida, gratis, gratis, comida regalada, comida regalada, comida regalada, gratis. No solamente tienen que hacer fila, ahí están las bolsas de comida, señora y señora, ahí están las bolsas de comida gratis aquí en Estados Unidos, gratis, gratis, regalada, regalada la comida. Comida gratis, 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 ahí está el otro buscando comida, comida gratis, comida regalada, comida gratis, comida regalada. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones, amén, bendiciones.